A Satan hay que aplastar, Dios mismo te va a ayudar, lo aplastas sirviendo a Jesús y caminando en su luz. ¡Suscríbete a Satan, Dios mismo te va a ayudar, lo aplastas sirviendo a Jesús y caminando en su luz. A Satan aplastas creyendo y a templo cristiano yendo y el mensaje de Cristo dando siempre en la Biblia pensando. ¡Suscríbete a Satan creyendo y ir a un templo cristiano y dando el mensaje de Cristo, siempre pensando en la Biblia! Cristo es la medicina que al diablo aplasta y elimina, él es malo y da perdición. Cristo es la medicina que cruza y elimina a Satan, él es malo y da perdición. Give to Christ all your heart. Dios su grandeza te revela y te guía con su vela. En Cristo vas a crecer y su gloria vas a ver. En Cristo estás enraizado porque siempre te ha cuidado. ¿Dónde buscas la belleza? ¿En Cristo o en tu cabeza? En Dios estás enraizado porque Él siempre te ha cuidado. ¿Dónde buscas la belleza? ¿Dónde buscas la belleza? ¿Dónde buscas la belleza? ¿En Cristo o en tu cabeza? Cristo fue varón de dolores. Con Él los días son mejores. Prepárate a recibir lo que te hace en paz y gozo vivir. Cristo fue un hombre de dolores. Con Él los días son mejores. Prepárate a recibir lo que te hace vivir en paz y gloria. Ciertamente llevó Él nuestros males para hacernos como Él cabales. Él sufrió nuestros dolores y en Él somos los mejores. Él menudo, Él nos traía en paz y nos quedó en paz. Él nos dio la mejor. Señor Padre, Dios mío. Amor de mis oyentes, Dios mío. in Jesus Christ may they realize that they can crush Satan and all his evil in the name of Jesus I pray rejoicing in the Lord with my listeners amen